Vale, grabando. Muy buenos días, raneadores o mis queridos alumnos. No sé muy bien dónde ir a este vídeo, si en Runner KB o Teacher KB. A lo mejor en Runner KB, porque en Teacher KB somos más tipo Power Explosive, ¿no? Con pizarrita y eso. Entonces, bueno, la idea de este vídeo es grabar tres vídeos, que van a ser un poco contando mi experiencia en la especialidad de matemáticas, que si me aburro a lo mejor también hago una en la especialidad de mecánica y luego hacemos un... una comparación de cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Pero bueno, lo he querido dividir en tres porque para mí la especialidad se divide en tres. Lo que es el segundo cuatrimestre de tercero, que es cuando se empieza la especialidad como tal, y tenemos dos asignaturas. Luego, el primer cuatrimestre de cuarto, que ya cuando estoy grabando este vídeo todavía me quedan dos asignaturas de ese, que la terminaré. Y luego, el segundo cuatrimestre de cuarto, que también me quedan... Tengo que hacer mínimo dos asignaturas más. Porque, claro, luego... Yo es que entre el año pasado, entonces hice dos del primer cuatrimestre de cuarto, y luego en el segundo cuatrimestre me cogí las de tercero con dos de cuarto más en inglés. Y hay un lío que a ti te va a reventar la cabeza, entonces mejor esto no lo contamos, ¿vale? Vamos a centrarnos en el... Sobre todo para los nuevos debates, y sobre todo experiencia y consejos para afrontar el segundo cuatrimestre de tercero de la especialidad de matemáticas. Entonces, bueno, ese segundo cuatrimestre de tercero es cuando tienes tu primera... Tu primer batacazo, por así decirlo, no. Tu primer contacto con la especialidad. Y entonces solo hay dos asignaturas. La primera es matemáticas de la especialidad, en este caso es matemáticas de mates, o sea, mates de mates, mates al cuadrado. Y la otra asignatura, en el caso de la especialidad de mates, es ecuaciones en derivadas parciales y no sé qué de la transformada de furia. EDPs y mates. Y ya está, así es como las llamamos aquí. Entonces, vamos a hablar solo de estas dos asignaturas, ya digo, consejos, tips, cómo llevarla al día, un poco hablaré de los profesores, tampoco voy a criticar porque justo acabo de grabar otro vídeo de cosas que no puedes decir y hablar mal de las personas como que no. Aparte, bueno, tampoco tengo que hablar mal de estos profesores porque justo mi experiencia con ellos ha sido buena. Pero bueno, vamos a hablar de EDPs, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y análisis de furia o algo así. EDPs. Entonces, es una asignatura que de primeras parece difícil por lo de EDPs. De hecho, mi asignatura favoritará E2, las ecuaciones diferenciales, porque yo al escucharla, antes de cursarla, dije, eso suena difícil. Venga, esta va a ser mi asignatura favorita y por eso se convirtió en mi asignatura favorita. Pero bueno, que parece difícil, pero también el profesor que la da hace que sea fácil. O sea, te lo pone bastante fácil, lo explica bien, entonces pues parece, en el fondo es la María. Es difícil, pero fácil. El profesor la hace sencilla, es un buen profesor. Claro, lo bueno es que hayas dado E2 en segundo el año pasado y es una continuación, entonces no... Es un problema de solución trivial, ¿no? Es bastante fácil. Bueno, este profesor, o sea, hace la asignatura fácil, pero a lo mejor lo que no te gusta es que te pregunte en clase, pero te pregunta y... En plan, para ver si te has enterado. Y eso, en el fondo, es bueno. A lo mejor te hace pasar un mal rato si no te gusta significarte en clase, pero es bueno significarte en clase. Y aparte que si no te sabes la respuesta, él te va a ayudar. O sea, tengo otro vídeo también en el que digo cómo hay que ser un buen líder, ¿no? Pues bueno, él te va a ayudar, no te va a dar la respuesta, pero hacer esto, creo que, no me acuerdo qué filósofo era, creo que era Sócrates, puede ser, que hacía a sus alumnos, creo que era ese, el método socrático. Yo, bueno, yo filosofía hace años que la curse, pero que usa ese método, ¿no? De te pregunto y a lo mejor no la sabes, pero te pregunto otra cosa y entonces al final va a conseguir que saques la respuesta y aparte se te queda, luego a ti se te queda para toda la vida, se te va a quedar, ¿no? Como los vectores son como un saco de rinocerontes, ¿no? Y si los rinocerontes están dentro del saco es porque es el espacio vectorial. O sea, haces operaciones dentro del saco y el resultado no sale del saco. O sea, los rinocerontes no salen del saco. Que bueno, ya me entenderéis. Bueno, aparte de eso también te hace preguntas un poco más personales, tipo preguntándote cuáles te han quedado en segundo, porque se supone que estás en tercero. En mi caso, de hecho, yo le escribí, antes de meterme en la especialidad, le escribí y me contó un poco cómo era la cosa. O sea, que muy, muy majo. No es el típico profesor de universidad que va, suelta su speech y se va a su casa y se desentiende de los alumnos. No, este es básicamente como si tuvieses un tutor en el instituto. Es lo mismo, es como si tuvieses un tutor en el instituto. Vale, tema de para estudiar, tomar apuntes. Mi recomendación es que vayas a clase, tomes apuntes. Tampoco tienes por qué apuntar mucho porque este profesor te lo escribe en la pizarrita. Bueno, depende de dónde estés en la clase. Pero si la dais en el aula, hay un pizarrón así enorme de estos que son como virtuales. Entonces él lo escribí sobre el pizarrón virtual y luego se queda en Note, en Microsoft Note y luego lo sube a Moodle y desde ahí puedes ver lo que ha escrito. Cosa que yo también hago con mis alumnos cuando los doy en la clase online. Vale, entonces también, aparte en Moodle va a colgar los apuntes en Latex, o sea, en formato Latex, los cuelga ahí en Moodle, los va actualizando, avisa cuando los actualiza, avisa, también cuelga ejercicios, primero los cuelga sin solución y ya cuando se está acabando el tema los cuelga con la solución. Para que no, porque ya sabéis, esto, spoiler del vídeo del 31 de diciembre, que si te digo cómo se hace, luego no aprendes. Pues lo mismo, te da la solución pero primero te deja un tiempo de margen para que pienses por ti mismo, que es lo que haces como hay que hacer. Entonces, bueno, con ir a clase y enterarte ya vale, mi recomendación es que vayas a clase y la lleves al día. Esperamos que si te pierdes un día, pues por Moodle lo puedes seguir. Vale, luego hay dos prácticas, pero esas prácticas es ir y como que va al cine, ¿no? O sea, los suyos que vayas y no son como las prácticas de mates de mates, que son exámenes encubiertos, ¿no? Estas prácticas de DPS es ir, estar atento, que te sea de provecho, pero que no te van a poner nota por las prácticas, pero lo suyo es que vayas. Y luego... Y son en MATLAB, ¿vale? Todo va a ser MATLAB. Y luego hay tres pruebas, dos que son... Una, pues creo que es al mes, creo que a finales de febrero, la segunda es a finales de marzo y luego la siguiente es a... la final, creo que es en... entre mayo o junio o así. Lo malo de entre la segunda y la tercera como que corre mucho, pasa mucho tiempo, entonces te puedes centrar en otras asignaturas, no hagas eso, ¿vale? No te centres en otras asignaturas. Bueno, céntrate, pero que no te olvides de esta. Vamos, que si lo hagas... A ver, yo al final saqué un 8, o sea que tampoco... Y me descentré un poquito por A, porque tenía otras asignaturas. Vamos, que no... Y las pecs son fáciles, o sea, son ejercicios... Normalmente son ejercicios que ya se han visto en clase. Lo único que a lo mejor, pues te cambia... Yo qué sé, si has dado 2x más 1, pues en el enunciado es 3x más 4 o algo así, ¿no? Algo de ese estilo, pero que son ejercicios que... Asequibles, ¿vale? Y... Normalmente esas pruebas son sobre 11. Entonces, si sacas el 10, tenés el 10, ¿vale? Pero que siempre hay un punto extra. O si no, en el curso, los que estaban en el curso pasado, a lo mejor no eran pruebas sobre 11, pero te decían, de este ejercicio, elige 2... Entre estos 2 apartados, eliges 1. Y ya está. Vale, siguiente asignatura, las segundas mates de mates. Vale. Esta, libro de Burden, también está Chini, Lambert, y hay otro que no me acuerdo, pero en Moodle el profesor pone los nombres de los autores. Pero vamos con Burden, está bien, el libro está en inglés, yo me lo bajé en castellano, porque ya tenía bastante, cuando la hice, tenía ya el inglés de la universidad, ya con eso tenía bastante de inglés. Pero bueno, así cosas que aprendí fue que Oth, ya no me acuerdo si era Oth, era par, o impar. Pero bueno, lo que... Si no es uno, es la otra, ¿no? Pero eso es lo único que aprendí. O Root, Root es Raíz, ¿vale? Algo aprendí de inglés, ¿vale? Bueno, en Moodle también está un guión de todo lo que se explica que te pone, ahora no me acuerdo cuál era el tema 1, el 2, pero el 3 era donde estaban los de los Rungecutas, los BDF, y todo ese rollo. Creo que en el 2 será lo de la integración, derivación, algo así, pero bueno, que te viene ahí puesto en el tema 1, luego el 1.1, el punto 2, el punto 3 y te vienen los títulos y además te pone página tal del libro Burden, siempre se va a referir al de inglés, ¿vale? Pero luego tú en español te buscas el equivalente, que si no, este no sé qué punto, no sé qué, no sé cuántos, página tal del libro de Chimi o del libro de Lambert o de no sé qué, o sea, te viene ahí todo, o sea, que si no vas a clase te lo puedes mirar por tu libro, recomendación, ir a clase y que el profesor te lo explique, ¿vale? Bueno, el profe, de primeras te va a parecer muy estricto, pero en el fondo es muy bueno, o sea, es muy, muy, muy bueno y aparte, si tiene, ese profesor cavó su tumba el día que me dijo si tienes dudas, pregunta, porque desde entonces le freía sobre todo a emails, o sea, de emails de, en este no lo entiendo, de esto es así asado y luego a lo mejor a tutorías también y preguntar, pero bueno, que preguntar sin miedo, que luego al final nadie pregunta, entonces, bueno, como solo habrá un alumno que pregunte, pues preguntarle sin miedo, y yo creo que es más estricto por el jefe del departamento, o sea, porque él digamos que no sé ya cuándo, creo que lleva desde el 19, entonces, bueno, ya lleva bastantes años, creo, desde el 19 no estoy muy segura, pero bueno, que yo creo que es bastante estricto en temas de, a lo mejor luego, si faltas una práctica o si entregas, cuidado, cuidado, vigila, cuando entregues la práctica, entregadla que esté escrita, no entregues la plantilla en blanco, porque te puede mandar a Julio, pero es más por tema de lo que le dicen los de arriba a él, o sea, yo creo que es más por eso, pero bueno, es bastante, luego al final es bastante gracioso, te cuenta, para contar el método del descenso, usa la anécdota de chiquito de la calzada, con el de ir ahí con el pie, y no sé, hay expresiones como viva o no sé, o sea, en el fondo es bueno, tipo Rosalina, pero bueno, creo que hay que hay que saber seguir, hay que adaptarse siempre al profesor, entonces, luego, para temas, para probar, ya digo, vais a clase y atendéis siempre, ir a clase y atender y llevarla al día y tener, ah, yo esto recomiendo siempre hacer un, bueno, primero, va a haber ejercicios de clase, que claro, es que justo, solo tuvimos uno, el de, creo que, no me acuerdo ahora, Gauss o no sé qué, pero bueno, lo tengo, ese lo tengo subido a Gola y las prácticas, que saqué 10 en todas, menos en la primera, que fue la cagada, las tengo también subidas a Gola, creo, entonces, bueno, dejaré por ahí mis links para, de eso, de Gola, para que lo, que lo veáis, y también apuntes, creo que no he subido, pero intentaré subir, pero tengo bastante, bastante contenido de esta asignatura en Gola, así que dejaré ahí abajo en la descripción los links para que podáis verlo, pero ya digo, ir al día, hacer exámenes, exámenes, creo que están resueltos, si no, ya digo, yo en Gola los tengo todos resueltos, creo, y si no me los pedís, que yo lo hago, porque esta asignatura, al final, fue mi favorita, empecé odiándola, pero al final, me encantó esta asignatura, con la asignatura, bueno, hay un parcial, y un examen final, entonces, pues yo recomiendo, ir por evaluación continua, porque si vais por final, el profe va a ir a, a matar, porque no quiere hacer otro, a ver, no es que quiere hacer otro, pero bueno, la chica que fue por, por final, aprobó, así que también podéis ir por final, pero mejor ir por continua, el problema es, las prácticas, hay cuatro, creo que, se quiere cambiar, por el tema de, cómo pasó, este año, que te hagan media, o algo así, pero la cosa, es que tienes que sacar, un mínimo, de las cuatro prácticas, tienes que sacar, mínimo dos, y claro, si no te presentas, a una práctica, la tienes suspensa, y vas a julio, entonces, cuidado con eso, si te presentas, a la práctica, y entregas, se te va la olla, porque es en MATLAB, y tienes que entregar, un script de MATLAB, si se te va la olla, y entregas, el script en blanco, porque te tienes que descargar, la plantilla en blanco, y si te va la olla, y en vez de mandar, el que has hecho tú, mandas la plantilla, cero, y vas a julio, entonces, cuidado con eso, y luego, mi recomendación, para las prácticas, bueno, yo tengo las del año pasado, la uno, el problema, el problema es que yo, creo que la bisección, está bien, el método de la bisección, lo tengo bien, pero luego, creo que te pedían hacerlo, por el, este, ahora no me acuerdo, como se llama, pero que, luego al final, supe sacarlo, bueno, los otros métodos, no los tuve bien, pero luego, la parte del péndulo, la tuve relativamente bien, a ver, saqué un 5.7, creo, o un punto 6, pero la parte del péndulo, luego, o sea, la que lo mande, no estaba bien, pero luego lo reíste, y sí que la conseguí sacar bien, pero las otras, que lavadas, están bien, entonces, esas las subiré a, a bola, si me da tiempo, si no, me lo pedís, si me acosáis, y yo la, la subo a bola, entonces, la primera, es que fue un poco caos, pero bueno, luego, luego las siguientes fueron bien, y como me las preparé yo, bueno, de primeras, hacer todos los, el profesor va a estar, escribiéndolo, los scripts en, en clase, ¿no? Entonces, lo que podáis copiar rápido, lo copiáis, de todas formas, también intentaré yo, subir todos mis scripts del año pasado, lo subiré a bola, todo está en bola, ¿vale? Todo lo que tenga yo, voy a intentar subir una bola, si no, también, o sea, si no, pedid una tutoría, para los splines, perdón, splines, splines, ah, y de eso tengo un vídeo, con el circuito de Australia, lo dejaré por ahí, está en Teacher KB, también, pedís ayuda al profesor, si no, esto, pedís una tutoría, lo que sea, pero siempre tenéis que traer un código, que no decirle, hazme esto, no, si tenéis un código trabajado, y entonces el profesor, os lo explicara, vale, pero yo como me preparaba las prácticas, no puedes llevar pseudocódigo, o sea, algo de, ahora tengo que poner un bucle for, y no sé qué, no sé cuánto es eso, ¿no? y no puedes llevar código escrito, no puedes llevar, entonces, ¿cómo me las preparaba yo? Yo me, esto, a ver, creo que lo tengo, o sea, porque es que lo tengo, y si no, yo sé que un compañero, el día antes, o el día, el mismo día del examen, le dio una foto, o sea, le dije, hazle una foto si quieres, porque era el, el suletario, pero que era escrito, en formato normal, lo intentaré subirlo, pero era, pues los tipos de cómo es el, el método, el rungecuta, es tal así, esto, el IN, en vez de X de IN1, o sea, eso no lo puedes, en formato código, no lo puedes llevar, pero en formato fórmula, sí, entonces eso yo lo tengo, Tony, lo subiré a, lo subiré a bola también, y si no, al profesor, varios días antes de que sea la práctica, enséñale los apuntes, porque sí que puedes llevar apuntes, tú enséñale, y dices, puedo llevar esto, y te dirá sí o no, pero ya con eso, a la hora de escribirlo, es súper fácil, spoiler, esta asignatura, os va a venir genial, para el curso que viene, en método de elementos finitos, y ahí el profesor, sí que te deja llevar código, porque es más complicada, en fin, pero bueno, que son, las asignaturas son fáciles, vale, son fáciles, siempre que vayáis al día, vale, no os durmáis en los laboreles, en fin, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, no me sigáis como Cristian, ah, dejadme vuestros comentarios, sobre la especialidad, vale, y bueno, y veis el vídeo, hasta el final, es que, a ver, chicos, yo os podía ayudar, pero es que, si lo hago yo, vosotros luego me aprendéis, vale, estudiar, y decir, Aymara, pero no nos has ayudado ni nada, Aymara, no nos has ayudado ni nada, tú también te has dado cuenta, ¿no? Y corta, y no sé qué habrá salido, y no sé qué habrá salido,